Iván ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Saludos, buenos días. Ella se lo pasa. No es cierto, estoy informándome los titulares de los medios de comunicación para dárselos a ustedes. Claro que sí, claro que sí. Ay, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Está riendo, me da esa etiqueta. ¿Ya viste? Está ahí. Sí, ya está. Sí, ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!